¿Harto de partir una baguette para comer su frankfruiter? ¿Harto de desmenuzar su pan americano favorito para comer su salchicha predilecta? No lo piense más. Desde Viena, capital de Austria, llega la sensación en el mundo panificado. Llega la revolución benévola. El pan de Viena. Sí, el pan de Viena, cuyo jorte sagital permite poner la salchicha, también su revestimiento acojonado y lleno de espuma para poder, sin incómodos movimientos, engullir su alimento favorito. El verdadero pan de Viena lo encuentra en las mejores panaderías del ramo y es de Galimberti Sociedad Anónima. Galimberti Sociedad Anónima. Para comer su frankfruiter, lo más pancho. Mirá de quién te burlaste, History Channel.